... ...músico, poeta, crítico de arte, escultor, pintor... ...y así, podríamos seguir diciendo de Arroyo Ceballos... ...el nombre artístico con que Francis se presenta al mundo del arte... ...hombre prolífico, movimiento continuo... ...no deja indiferente a nadie... ...su obra recalca la simpleza que lo persigue... ...cuenta sin mireñaques ni pastizos... ...y precisamente por eso, te atrapa... ...estuvimos en su estudio y charlamos con él. En principio yo me defino como artista multidisciplinar... ...porque desarrollo muchos ámbitos... ...pero yo me considero en realidad pintor... ...he desarrollado esculturas, instalaciones... ...he desarrollado poesía, música... ...incluso la música hasta muchísimos años... ...pero yo me considero pintor... ...no sé, bueno, en casa he tenido referente... ...mi madre pintora realista, entonces desde pequeño... ...lo que pasa es que ya fiancé hace unos 25 años... ...que fue cuando empecé a exponer en serio, ¿no? Sí, bueno, he tenido varios estudios... ...lo que pasa es que el estudio es este... ...hace muchos años que quería tener un estudio... ...con salas de exposición, para que los coleccionistas... ...o simplemente el que quiera visitar y admirar la obra... ...pueda contemplar la obra, ¿no? ...admirarla, pueda hacerla bien, ¿no? Entonces ya hace tres años pues pude ya... ...tenerlo a mi gusto, digamos, ¿no? ...un estudio que tiene varias salas de exposición... ...y que tiene esta sala-taller donde nos encontramos. Sí, aquí elaboro las obras pequeñitas... ...hasta máximo un 60-60, más o menos... ...y en otra de las salas del estudio desarrollo las grandes... ...y ya la escultura que se hace en un almacén... ...porque aquí sería imposible la maquinaria, etcétera, ¿no? Muy fácil, la definición mía como pintor se centra en el minimalismo... ...yo estoy obsesionado desde siempre con el minimalismo... ...el crear, el concienciar, el dar la máxima expresión... ...mediante el mínimo concepto, ¿no? Entonces mi obra es así, mi obra es un minimalismo... ...muy básico y muy contundente... ...a veces utilizo mucho color, pero no es lo que... ...eso es más demandado, pero... ...lo que más me gusta a mí desde luego es la simpleza, ¿no? ...es la obra. Al contar, imagino que contar con mi obra lo que todo artista... ...el sentimiento del momento que tiene uno... ...la necesidad expresiva que tiene uno en cada momento... ...no hay mayor misterio, simplemente... ...sale esa necesidad momentánea. Eso en muchas ocasiones se para uno, no sé si lo hacen los demás artistas... ...no lo he, sería cuestión de hablarlo... ...me he parado en una exposición de gente que ves que entra... ...por supuesto no te conoce, muchísima gente que no... ...incluso los propios artistas no conocemos otros artistas... ...entonces me gusta pararme a ver la cara de la gente contemplándola ahora... ...pues lógicamente es un placer, ¿no? ...delante de la tuya y separan más que en otras y eso quiere decir que... ...por lo menos el trabajo tuyo no ha sido en balde, ¿no? ...que contemplan, que les gusta, que un valor extra añadido, ¿no? ...es muy fácil, en la actualidad sabemos que el principal camino... ...vía para cualquier cosa son las redes sociales... ...entonces mi principal movimiento en dicha, en las redes es Instagram... ...y sobre todo el Facebook, que es algo como Francis Arroyo Ceballos... ...artísticamente se me conoce, como se sabe, como Arroyo Ceballos por mi apellido... ...entonces ahí es donde, sobre todo en Facebook, donde muestro todo mi trabajo... ...incluso poético, mi trabajo musical, mi trabajo, todo lo que desarrollo va ahí... ...digamos que es un gran exponente de mi labor, ¿no? Sí, pues simplemente decir que como, sobre todo en Instagram y en Facebook... ...me podéis encontrar como Francis Arroyo Ceballos... ...y ahí podéis ver mi trabajo y las novedades que se van introduciendo... ...incluso la obra anterior y comparar, ¿no? Su trayectoria aplaudida fuera de nuestra frontera y ponderada por muchos colegas de profesión... ...es imparable, si quieren saber más de él, búsquenlo en las redes sociales... ...allí también se mueve como en su casa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ... ... 182 seconds baby And heaven is a dress unknown Call down, my love Call down, my love Call down, my love Call down, my love Call down, my love